Música Entonces, bueno, lo que es la colorimetría vegetal Bueno, es el arte para mí de colorear el cabello Con plantas, con esencias y aceites vegetales A base de flores y plantas micronizadas Que ahora os explicaré de dónde proceden Bueno, los cultivos más importantes de plantas Sobre todo la más importante es la lausonia Que es la que necesitamos para que el color se fije en el cabello Sin esta planta, cualquier otra planta que pusiéramos en el cabello No se nos quedaría No podríamos hacer los colores Entonces, los cultivos más importantes los tenemos en India Marruecos y Egipto ¿Qué diferencia hay entre los tres países? Pues es el clima y la humedad Cuanto el clima es más cálido La planta es mejor Colorea más Tiene un naranja como más intenso Entonces, en este caso La India se lleva a la palma ¿Vale? Nosotros, las plantas que nos traen Vienen del Rajasthan de India Y entonces, el segundo país en color de la planta más intenso es Egipto Y el último es Marruecos Marruecos, el color de la planta es como más naranja dorado Tipos de plantas Bueno, la planta principal, como os he explicado Es la Lausonia inermis Es una planta que necesita, como os he dicho antes Mucho calor y mucha humedad Y la tenemos que mezclar con otras plantas Depende de la coloración que queremos hacer Utilizamos el índigo Por ejemplo, para amarronar ese naranja Porque si mezclamos El naranja con el Uy, me estoy poniendo nerviosa Lo siento A ver Es que me estoy Lo siento de verdad A ver Si mezclamos Si, ya lo sé, ya lo sé Son los nervios del directo Bueno, a ver Tenemos tres principales plantas Que es la Lausonia El índigo Y la Acacia bovata ¿Vale? La Lausonia nos da una pigmentación naranja El índigo nos da una pigmentación azulada Y la Acacia bovata es una planta que no nos da color Pero sí que es verdad que nos ayuda A intensificar más el color O a bajarlo El índigo Nos da un color azul Que al mezclarlo con la naranja Todos sabemos que en colorimetría Nos salen colores marrones ¿Vale? Depende de la intensidad De lo que yo le ponga Quedará más marrón O menos marrón Esa Lausonia La Acacia bovata La Acacia bovata Como os he dicho antes Es una planta transparente Que si la utilizamos sola Nos puede servir para fortalecer el cabello Darle muchísimo brillo Las plantas nos aportan mucha queratina en el cabello Muchos aminoácidos Y pues bueno Como os estaba explicando antes Nos sirve para aclarar también O oscurecer los colores Si yo quiero hacer por ejemplo Una tonalidad cobriza Más dorada Pues utilizo La Acacia Para aclarar El Amla El Amla El Amla Es un antioxidante Rico en vitamina C Que por ejemplo A mi me ayuda A si yo quiero hacer un naranja Muy subido Un cobre muy subido Pongo Amla Para hacerlo más intenso Tú llevas un cobre Un dorado Llevas un dorado Cobrizo El Amla Otra de las De las cosas buenas que tiene Es que podemos hacernos una mascarilla Facial Nada Simplemente cogiendo un poco de polvo de Amla Poniendo agua destilada Sobre todo Las plantas necesitan agua destilada No puede ser agua de grifo O yo por ejemplo En mi salón utilizo agua osmotizada Que lleva lavanda Tomillo Lleva otras plantas ¿Vale? Entonces Yo lo que hago en el salón a veces Es con clientas Coger un poco de polvo de Amla Con agua destilada Y les hago una mascarilla Se la dejo unos 30 o 35 minutos Y bueno Se queda la piel Maravillosa La verdad es que sí Súper brillante Muy bien ¿La tengas seca o blanca? Da igual Da igual Da igual Da igual Porque simplemente lo que te va a hacer Es un antioxidante ¿Vale? Es un antioxidante Entonces te limpia las impurezas ¿Vale? Hay dos plantas Que no las tengo aquí puestas ¿Vale? Que es el reta y el shikakai En la India Las personas se lavan el cabello Con este tipo de plantas ¿Vale? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace el reta o el shikakai? Lo que hace es absorber Todo Todo el exceso de grasa Que se nos acumula Diariamente ¿Cómo lo hacen ellos? Ellos hacen una especie de pasta Se la ponen en el cabello Es como un ritual La dejan una media hora Y luego se la aclaran Deja un cabello brillante La piel limpia Porque otra de las cosas Que hacen las plantas Es que nos limpia El bulbo ¿Vale? Es muy importante Que ese bulbo Del cabello Este limpio ¿Para qué? Para que ese crecimiento De cabello Sea óptimo El cabello Sea Más grueso Y Este más sano ¿Qué pasa? Que conforme nos vamos haciendo más mayores Vamos perdiendo densidad de cabello Si encima Nos ponemos coloraciones Químicas Lo vamos destrozando Lo vamos adelgazando Que otro de los problemas que hay Es que Si que es verdad Ya habréis notado La gente que nos vamos haciendo mayores Perdemos cabello En la zona de aquí arriba Densidad Entonces la planta La persona que se colorea con planta Mantiene Va manteniendo Esa densidad Tarda más En notar Como pierde Masa Capilar En la zona alta Bueno ¿Cómo se aplica? Es un mundo Es un mundo La verdad es que Bueno Necesitamos Las plantas Que aparte de las que os he explicado antes También trabajamos con nogal Con Que el nogal Bueno Es el árbol de las nueces Que da las nueces Entonces nos ayuda A amarronar colores El palo campeche Es una Lo sacamos de una corteza De un árbol Que está en la India también Que nos da una coloración rojiza Con eso ¿Qué conseguimos? Que ese Color cobrizo Que puedo conseguir Con la lausonia Lo enrojezca Un poquito ¿Vale? Aparte de eso Tenemos el hibisco Que supongo que Conoceréis lo que es la flor del hibisco Que también Nos favorece Para conseguir Efectos rojizos Pero como un poco más afresados ¿Vale? Lógicamente Como os he explicado antes Todas estas plantas Sin la ayuda De la primera Que es la lausonia No íbamos a conseguir nada Si yo el índigo Lo pongo En un cabello blanco Me va a dejar Un color azulado Pero luego Con el tiempo Se va a ir No tiene capacidad De fijación Entonces bueno Yo lo que hago En el salón Viene la persona Pues analizo Toda ella Como es Y veo Que problemas tiene La cantidad de canas Os tengo que explicar Una cosa de las plantas Y es que La planta Al ser un vegetal 100% No tiene La capacidad De cambiar De modificar El color Virgen de la persona Solo Colorea las canas Es como un lienzo En blanco Lógicamente Si Cualquier persona Que fuera rubia Que vemos por aquí Si yo le pusiera Lausonia encima Que es la planta naranja Si que quedaría naranja Pero No tiene la capacidad De modificar color A ti por ejemplo Si te pusiera Una lausonia O te pusiera Una mezcla Para hacer dorados Solo te colorearía La cana Y nada más ¿Qué conseguimos Con esto también? Un efecto Multitonalidad ¿Qué significa? Que depende De como tengas La cana Dispersa Se verá Un efecto Mechado Uy ya me he embalado Ya eh Ahora ya me he embalado Ya Se ha dado Un efecto Mechado Bueno Yo soy una enamorada De los colores Multitonalidad Considero que son Muchos más bonitos ¿No? Otra de las cosas Maravillosas En mi manera de ver Es el brillo Es un brillo Excepcional Es un brillo Que además No se va No se va O sea tú puedes Venir un mes Te haces el color Y al cabo de dos meses Sigues teniendo El mismo brillo Dura muchísimo más El color en el cabello Que no los colores De oxidación ¿Vale? Yo por ejemplo En mi salón Trabajo también Colores orgánicos De oxidación Que llamamos ¿Vale? Pero no es lo mismo No es la misma duración Bueno Explicando esto Lo que hacemos es Pues nada Vemos lo que hay Entonces mezclamos Para hacer el color Las plantas ¿Vale? Por ejemplo Si quiero hacer un color Un color avellana Que es una especie De marrón cobrizo Pues entonces Mezclo La usonia En cantidades La usonia Un poco de Casi abogata Que es la transparente Y el índigo Y luego le añado Ambla también ¿Por qué? Porque ese ambla Me ayuda Como he dicho antes Que es antioxidante A limpiar Y a enriquecer Todo ese bulbo De la raíz ¿Cómo las mezclamos? ¿Cómo mezclamos esta planta? Esta planta La mezclamos Con agua destilada Como os he explicado antes O osmotizada ¿Vale? El agua del grifo ¿Por qué no? Porque contiene Muchos metales pesados Entonces El color no quedaría igual Y bueno Lógicamente Pues No lo utilizamos Bueno Una vez hacemos La mezcla Con su Temperatura También Porque no todas Las coloraciones Con plantas Ni todo tipo de color Utilizamos las mismas Temperaturas Por ejemplo La lausonia Que es Como os he dicho antes La planta que da color naranja Necesita una temperatura Entre 70 y 80 grados Para Sacar todo su pigmento Tampoco la podemos Poner a 100 grados Porque entonces El pigmento Se destruye ¿Vale? Si quiero hacer Marrones Pues por ejemplo Entre 60 65 grados El índigo Es una planta Que no le podemos poner Más de 50 grados Porque también se destruye Por eso Os explicaba Que es arte Es arte Porque es muy personalizado Cada persona Tiene su temperatura Sus mezclas Su tiempo de exposición También Que varía entre Los 30 minutos Y la hora Hora y media Depende del color Cuando tenemos Cuando tenemos la mezcla Hecha Tenemos que dejarlo reposar Para que ese color Se vaya afianzando Y entonces Viene cuando Hemos diagnosticado En la piel Si hay algún tipo De caspa Algún tipo De exceso De grasa Alguna inflamación En la piel Y utilizamos Los aceites esenciales Que bueno Hay un montón Entonces yo Os voy a explicar Un poco Lo que bueno Nosotros utilizamos El romero Utilizamos el árbol de té Que es un gran antibacteriano El tomillo Entonces Bueno Por ejemplo El romero Lo podemos utilizar Para cuando hay excesos De caída Que La propia planta Ya nos ayuda Ya nos regula Esa caída ¿Vale? Cuando llevamos Haciéndolo tiempo Lo vamos notando Una de las cosas Que yo No me creía De las plantas Cuando empecé Con esto Es que ayuda A tener un crecimiento Más rápido Yo decía No No puede ser Y es verdad Aparte de que Lo he notado en mí Que llevo 10 años Teniéndome con plantas Con mi gente Con mis clientas O sea A veces me dicen ¿Cómo es posible Que me crezca tanto? Son las plantas Es que no hay más O sea Que lo tengo comprobadísimo Entonces Bueno Como he dicho antes Hacemos la La mezcla Y Buscamos el aceite esencial Para lo que Para lo que yo Lo que vemos ¿Vale? El aceite esencial No se puede poner Cuando está la planta caliente Porque al estar caliente Lo que hace es evaporarse Entonces no haría su trabajo Lo ponemos en la clienta Con mucho amor Y bueno Y dejamos el tiempo De exposición Es muy importante Es muy importante El tiempo de exposición Y es muy importante También cómo las ponemos Las plantas No es coger Abrir el cabello Y ya está No, se tiene que poner Como una cataplasma Para que nos coloree bien Porque No nos olvidemos Que es una planta Entonces necesita Su tiempo Una vez está puesta Necesitamos taparlo Porque necesita Mucho calor Para desarrollarse El color Bueno Los beneficios Como os he explicado Antes Aporta Muchísimos nutrientes Cuando Cuando una clienta Viene Un cliente Viene por primera vez A un salón Al salón Al mío Sí que es verdad Que yo siempre le explico La primera vez Que te hagas plantas No vas a notar Un gran cambio No esperes Ostras Verte decir Que bien Sí que es verdad Que el brillo Lo vas a notar muchísimo Pero Conforme te vas Coloreando con ellas Sí que es verdad Que notas muchísimo El grosor Yo ahora os estoy explicando esto Y a lo mejor Alguna pensará O alguno Que me está contando No, es cierto Se nota muchísimo La textura más gruesa El movimiento del cabello Como os he explicado antes Es una gran reductora De caspa y grasa Nosotros hacemos tratamientos Con mezclas de plantas Con problemas de Dermatitis seborreica Que a las tres veces Se nota una barbaridad Incluso la primera vez Y hace una especie de peeling ¿Vale? Y entonces claro Te quedas parada Pero dices ¿Cómo es posible? Yo la primera vez Que lo hice Me quedé parada más La primera fue en un niño De diez años Una clienta mía Que me dijo Oye, aquí tienes a mi hijo Lo llevo al médico Y le dan corticoides Que es lo que dan Te hinchan de corticoides Yo personalmente Era muy experta en esto Porque tenía muchas dermatitis En las manos Como ha explicado Silvia Hace diez años De tanto químico De peluquería Estuve a punto de morirme Por un shock anafiláctico Y bueno Me cambió la vida Lógicamente Os puedo decir Que estoy mucho mejor De salud ahora Que hace diez años Yo hace diez años Tenía dolores articulares Hasta arriba Dolores de la cabeza Inflamaciones Y bueno Cuando me pasó Lo que me pasó Que gracias a Dios Me pasó Pues bueno No me duele nada Estoy mejor ahora Que hace diez años atrás Entonces lo que explicaba De este niño Pues nada Lo probé Y ostras Os voy a explicar Cómo fue Se lo pongo Le lavo Y al cabo de dos días Me viene su madre Y me dice Susana Mira cómo está Digo ¿Esto qué es? Una descamación Tremenda Digo Ostras Llamó a la técnico Digo Oye Digo Mira qué me pasa Cómo tiene el cuero cabelludo Digo blanco No tiene nada Dice No te preocupes Le está haciendo un peeling Le estaba sacando Todo lo que tenía dentro Impresionante De verdad O sea Es que Bueno es que me quedé Y efectivamente Al cabo de los tres o cuatro días No tenía nada Limpio totalmente Bueno Esta clienta Este crío Que ahora es más mayor Va viniendo Viene una vez al mes Le cortó el cabello Seguimos haciéndolo Se acabaron los corticoides Y llevamos controladas A dermatitis ¿Vale? El tema de De la psoriasis No sé si hay alguien aquí Que tenga La psoriasis No se cura Lógicamente Pero sí que es verdad Que El reta O el psíquica Tiene un gran poder Antiinflamatorio ¿Qué pasa? Que la persona que tenga Pues psoriasis Te pones una cataplasma La dejas una media hora Y toda esa rojez Que produce la psoriasis Baja automáticamente ¿Perdona? ¿Qué marca es? El shikakai Sí ¿Vale? Ahí está el reta Se escribe R-E-E-T-H-A Y Ah perdona R-E-E-T-H-A Y el otro es el shikakai Que es S-H-I-K de kilo A-I latina Shikakai ¿Vale? Se repite el kai Exactamente Si Shikakai Sobre todo Quien lo vaya a hacer Mezclado Con agua destilada No me pongáis Agua de grifo ¿Vale? 35 minutos Como una cataplasma Y luego Lo enjuagáis Con agua Bueno Como he explicado antes También Da color a las canas Es curioso Porque Cuando me viene Una persona nueva Al salón Me pregunta Bueno Pero las plantas Solo dan color naranja ¿No? Digo no, no Claro Aquella idea De antes de la jena Naranja No No O sea Podemos hacer hasta Un color negro Pero ¿Qué pasa? Que claro Para hacer un color negro Necesitamos por lo menos Unas 5 horas De estar en el salón ¿Por qué? Hemos de utilizar La colorimetría ¿Qué pasa? Que para llegar a un negro Primero la cana blanca La tenemos que poner Naranja ¿Qué tenemos que hacer? Poner la lausonia Como os he explicado antes Tenerla Una hora Bien bien Aclaramos Y ponemos el índigo Como os he explicado antes ¿Qué pasa? Que el índigo Cuando lo vamos dejando Depende del rato Que lo dejemos Va coloreando Pero claro Para hacer un negro Necesitamos bien bien Una hora y media De exposición De ese índigo Claro La persona Que es alérgica Y le gusta ir Con un pelo negro O es una fiel De las plantas No le importa Estar el tiempo que está ¿Qué pasa? Cuando hacemos un negro Y lo aclaramos Ese negro Queda como un poco Verdoso Pero que a los dos días Se va Porque el índigo Trabaja Os tengo que explicar Que las plantas Una vez que la clienta Sale del salón Siguen trabajando Durante 48 horas ¿Vale? Entonces ese En el caso que os he explicado Del negro Ese negro verdoso A los dos días Ya es un negro Un negro puro Claro La persona que está acostumbrada Y lo sabe No le importa ¿Vale? Pero bueno Es mucho tiempo en el salón Entonces como os he dicho No solo es el naranja Podemos hacer desde rubios O sea rubios Sí La cara la podemos poner rubia Rubios dorados Porque sí que os tengo que explicar Que las plantas Tienen una coloración limitada Porque es un vegetal Por eso En su momento En los años 30 Surgieron los tintes químicos La gente quería más color Claro las plantas nos daban Pues eso Esa limitación de color Las plantas siempre te darán Un color cálido Nunca frío Entonces la persona Que le gustan los tonos cenizas Lógicamente No podemos ponerle plantas ¿Vale? Eso es una cosa Que hay que tenerla muy clara Bueno entonces Vamos desde los rubios Nos vamos a los dorados Vamos hacia los avellanas Que son los marros muy claritos Marros más oscuros Hasta Los negros Os he dicho antes Que bueno La duración os la he explicado Es una maravilla lo que dura Porque ves que dura muchísimo No se va O sea La planta no se va Puedes ir a la playa Piscina Sol Ahí Intacta Otra cosa que tienen Las plantas buenas A diferencia del color Orgánico Que yo lo trabajo también Pero bueno Las diferencias están ahí Es en el crecimiento Cuando os ponéis Un tinto orgánico Toda la gente Que os teñí Sabéis que cuando crece Se ve la raya ¿Vale? ¿Por qué? Porque el tinto orgánico Te lo teñe todo Las plantas no Como os he explicado Antes Las plantas Lo único que hacen Es colorear la cana ¿Qué pasa? Que cuando crece ese cabello Nos hace el efecto De no raíz De no raya Entonces pasa más Desapercibido Bueno También os he explicado Antes que engrosa El cabello El brillo excelente Y bueno Una de las cosas Importantes Es que cualquier persona Con tratamiento Oncológico Se las puede hacer ¿Vale? Eso es muy importante También Porque cuando hay Temas de este tipo Tan serios A una o a uno Pues también Aparte del problema También le gusta Sentirse un poco bien Estar un poco mejor Entonces Las plantas Las podemos utilizar ¿Vale? Personas con problemas De asma Que no pueden utilizar Coloraciones Que lleven amoníacos O fenilendiaminas Los PPDs Que son terribles Está demostrado Que son con el tiempo Cancerígenos Pues bueno Las plantas También hacen su función Porque hay un ocaso Muy clara Todo el químico O sea Tenéis que tener claro Que teñirnos Todo el químico Que lleva Va al torrente sanguíneo Y eso entra No se nos queda en la piel Entra dentro Bueno Es una filosofía de vida De ver las cosas ¿No? Y bueno Es recomendado por dermatólogos Lógicamente Cuando tienes Como os he dicho antes Problemas de la piel Las plantas Son excelentes De verdad Que es una maravilla Bueno Estos son un poco De ejemplos ¿Vale? Aquí Todos son clientas Del salón Entonces Esta clienta Concretamente Tiene un 100% De cana Aquí no se ve muy bien Porque está Está borrosito Pero bueno Como podéis ver Es un cobre Intenso Aquí por ejemplo Es que Es una pena Porque no se ve muy bien Pero bueno Es una clienta Que tiene la cana Muy dispersa Y Aquí ¿Vale? Depende de cómo están Ella por ejemplo Carmen tiene una Una potencia de cana Muy grande aquí ¿Vale? Aquí se ve mejor Y entonces Veis el efecto Mechado Tan bonito Vale ¿Veis aquí? Parece que lleve mechas ¿Verdad? Pues no Son unas plantas Tiene mucha cana Entonces Como os he explicado Antes Al no colorear Su cabello virgen Nos hace un efecto De mecha Pero claro Mechas Va con mi punto De vista Preciosas Porque es que No se va El color De la mecha Cuando nos hacemos Una mecha Con decoloración Y matizamos Se va Esto no se va Esto se queda así Y ve Lo que os he explicado Antes Aquí veis Un cobrizo Rojizo ¿Vale? Entonces Aquí sí que Utilizamos La naranja La lausonia Y Las dos plantas Que os he explicado Antes Que es el hibiscus Y la Ahora se me ha ido Y el palo Campeche Para Hacer este Efecto Más Caoba Por decirlo De alguna manera Fijaros En el brillo Tan bonito Que tienen Son fotos Hechas Sin filtro Y sin nada Tal y como Están en el salón Así es ¿Vale? Y aparte Lo que os he dicho antes Perdonad que me repita Porque es que es una pasada El grosor Y Y como cambia un cabello Yo Tengo algunas clientas De otros salones Que han venido con Con poca densidad de cabello Aquí arriba Preocupadas Y con el tiempo De poner plantas La verdad es que Es un cambio Bueno Es una pasada Es que no sé decirlo De otra manera De verdad que sí Yo es que soy enamorada De mi trabajo Aunque me veáis nerviosa Pero Y bueno Entonces Entonces Yo Gracias.